¿Eh? ¿Es la televisión? Ahora le vas. Ándale, ándale. ¿Estás en la tele? Ándale. Hola amigos de Bogotá, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Massa, haciendo el personaje de Tristán y quiero invitarlos a que vengan a Si Nos Dejan, el gran musical mexicano que ahora se extiende una semana más. ¿A poco no? Sí. Estamos felices porque en Bogotá se sabe todas las canciones y queremos que vengan a cantar con nosotros hasta el 24 de agosto. Así es, hasta el 24 aquí en el teatro con el subsidio. ¡Gracias, Colombia! Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Espérate, hombre. Pues es que yo... Bés a la ella, a mí, no, hombre. ¡Colombia, los amamos! ¡Ánimo!